Hola amigos, bien, hoy voy a haceros un vídeo monográfico sobre un artículo que solemos llevar según he ido viendo en vuestros vídeos, en el mío, en los míos y demás, y es el de las palas. La mayoría solemos llevar cuando hacemos así una salida larga o tenemos intención de hacer un bivac y demás, solemos llevar algún tipo de pala en nuestro equipo. Entonces viendo la enorme cantidad de posibilidades que tenemos a la hora de elegir una pala, pues digo, bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo en el que se vea cómo compararlas y cómo funcionan estas palas que hay en el mercado, por lo menos las que yo tengo, no todas las del mercado, por supuesto. Entonces me he venido a esta zona de aquí, no sé si se ve bien, es una zona de dunas y pienso que es en el mejor sitio donde se va a ver trabajar una pala y donde yo por ejemplo la uso cuando salimos, venimos alguna tarde noche a merendar o a quedarnos a incluso hacer una pequeña acampada aquí en las dunas estas. Entonces para buscar agua, para sacar agua, para hacer alguna pequeña 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 agujero para resguardarnos de cuando hace viento, pues la arena es muy molesta y entonces hay que hay que resguardarla para, yo que sé, mi listo, incluso para cortar, para... Tiene muchas utilidades la pala, ¿eh? Entonces digo, pues me voy a las dunas y las... y me llevo unas cuantas palas de las que más o menos tenemos ahí en el mercado y las probamos, ¿eh? Pues venga, yo creo que va a estar interesante, ¿eh? No lo perdáis. Venga, seguimos. Hola amigos, bueno, pues ya estamos aquí en la arena y vamos a hablar de... del tema de las... de las palas, ¿eh? Bueno, pues, eh... Para ello vamos a... a ir hablando de cada una de ellas. Tengo esta... Sí, una pala de juguete. Una pala que puede costar un euro, ¿eh? Y es una pala que está súper, súper bien. Yo la descubrí jugando con mis hijas y es una pala que... que funciona... eh... Bueno, ahora lo veréis. Las vamos a ir probando todas, ¿eh? Esta es una de ellas. Luego... tenemos... Si puedo abrirla, esto es... La archiconocida pala de los chinos. Este pico pala que está también muy bien, pero los que vivimos en la costa y demás sabemos que el inconveniente que tiene es que tienes que estar, yo por lo menos, tengo que estar aceitándola continuamente para que... veis, hace... es una pala, se convierte en pico e incluso en azada con pico, que es el uso que más... que más me gusta y el que le voy... el que le voy a dar para que veáis la utilidad que tiene. Aunque como pala va muy bien también. El problema que tiene es la oxidación, ¿eh? Las roscas son de metal, se oxidan muchísimo y un día la llevas en el coche, como me pasó a mí. La vas a utilizar y se te... se te... se te ha oxidado y no puedes abrirla. Y como no lleves unas tenazas o... o cualquier elemento para... 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 o aceite o cualquier cosa para desengrasarla, no la vas a usar. Te vas a quedar con ella en la bolsita. ¿Eh? Esta me costó 4,75. 4 euros con 75. Lleva una pequeña sierra... bueno, ya veremos las características. Un abre... un abre... un abre botellas y el... el... lo que os comentaba, el pico. ¿Eh? Bien. Más palas. Esta. Esta es una pala de jardín, pero es muy útil... muy, muy, muy útil para la... para la arena... ¿Eh? Y para el hielo, que para la tierra no, porque al... al tener la forma de arriba... eh... plana, pues no... 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 no incide bien en la... en la tierra dura. Pero para... para el resto es una... una... una pala muy, 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 muy útil. ¿Eh? 3... con 90. Lleva el precio puesto. No lo he querido quitar para que lo veáis. Bien. Más palas. Luego hay una pala... que a mí me sorprendió... y que la uso mucho... y le voy a hacer una modificación... que os la voy a enseñar... si la hago y cuando la haga. Y es esta... esta pequeña palita. Era más... era más larga... pero la madera es mala y se... se partió. Esta la compré en un chino... y me costó... más barata que la de... la de plástico. Es una pala pequeñita, muy pequeñita... ¿eh? Puede ser... un poquito más grande que la de... la... la... para que veáis el tamaño... un poquito más grande que la usual esta de los chinos. Lleva un metal súper resistente... y tiene lo bueno de que lleva un tornillito... y con el que si se te parte el palo le puedes poner otro y demás... y funciona extraordinariamente bien... en cualquier tipo de terreno. ¿Eh? Y más... yo la tengo un poquito afilada... no sé si se puede apreciar bien... y es un elemento que... que funciona para pequeñas excavaciones... para buscar agua... para demás... que va estupendamente bien. Bien. Y luego está... creo que ya no he traído ninguna más... sí. Luego está... la famosa... zapapico... que se utiliza en... en muchos ejércitos... ¿eh? que es... eh... una... una pala... que es... tal como la enrosca es de aquí... se enrosca de todas partes... ¿eh? Y tiene también tres posturas... y lleva una pequeña sierra en los lados... me imagino que para las raíces y demás... y... eh... esta es una maravilla... ¿eh? Tiene... tiene la rosca... es... vamos a ver... es... que es lo... lo que a mí me gustó... es... se enrosca en... en aluminio... con lo que aguanta un poquito... un poquito más la oxidación... no mucho más... pero que a mí me... me gusta... ¿eh? Esta la compré... se llama Geolia... ahora la enseñaré más detenidamente todas... ¿eh? Esta se llama Geolia... y la compré en Leroy Merlin... por nueve... no sé cuántos... menos de diez... ¿eh? Una pala extraordinaria... ¿eh? Esta es una pala ya... de verdad... Y luego... que no la he traído... hay una pala en... creo que lo venden en Losakis... que es este... este mismo tipo de pala que la pliegas... que la pliegas sobre... sobre sí misma... y con un... con un mango así de largo... de... de... de madera... que también está muy bien... y vale... ocho o nueve euros... pero vamos... como es básicamente esto y... 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 y esta es mucho más plegable... pues he considerado que es... eh... el... el traeros esta solamente... para... para que lo veáis... porque es... es el mismo... el mismo... el mismo tipo de... de pala... y luego hay unas... hay... luego hay... luego hay palas... eh... tradicionales... un poco más chiquititas... que van muy bien para llevar en el coche... no he traído ninguna... porque no... no tengo ninguna... pero vamos... son extraordinariamente baratas... creo que valen... en torno a unos cinco o seis euros... y que van... eh... estupendamente... estupendamente bien... eh... estupendamente bien... eh... para que os hagáis una idea de... 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 tipo de... de herramienta... de la que estamos hablando... eh... venga... un momentito que me levante... miramos la cámara al sitio... eh... ahí las veis todas... eh... vamos a ver que me quite... ahí las tenéis todas... eh... bueno vamos a colocar la cámara... y... 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 y vemos... sí... estamos cerca de un... de un aeropuerto... y vemos... y vemos cómo funciona... ¿de acuerdo? vamos a buscar un sitio chulo para que lo veáis... y... y... listo... bueno amigos... pues... vamos a... a empezar... por la pala de... por la pala de juguete... que... 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 que bueno... no pesa nada... es... es barata... nos da igual un poquito... y entonces... es una pala... que... funcionar... funciona... estupendamente... bien... eh... aunque bueno... en realidad... aquí en la... en la... en la arena... pues... todas funcionan... más o menos... más o menos bien... esta... para la arena va... fenomenal... para... para... si tenéis que moveros por dunas... por... por... sirve para jugar con las nenas en la playa... sirve para todo... eh... pero... no la recomendaría para tierra... porque... tiene el problema... del... del plástico... eh... pero vamos... eh... si... si... si alguna vez... eh... os veis en un apuro... y la lleváis en el coche... porque tenéis hijos y demás... con el cubito... no dudéis en usarla... porque... porque... puede sacaros de un apuro... eh... una pala de juguete... bien... luego vamos a ver... la... esta de los chinos... esta es una... una pala... que... funciona... eh... funciona muy bien... vamos ahora a bajar un poco la cámara... ahora vamos a ver la pala del chino... la pala del chino es... es... es esta... es lo que... mirad lo que os comentaba... aunque bueno... aquí igual no lo veis bien... pero aquí... aquí sí que vais a entender lo que os digo... aunque esto no tiene mayor importancia... no lo desenroscáis y ya está... pero... de... de llevarla en el coche... de... 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 de vivir aquí en la costa y demás... se osira muchísimo... eh... la aceite el otro día... porque tenía idea de venir a hacer este vídeo... y la estuve aceitando... y mirad cómo está allá... eh... entonces... a mí me pasó una vez que me hizo falta la pala para... queríamos hacer un pequeño agujerito para... 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 para meter unas cosas y demás... eh... en... en la tierra... y no pude... y no pude... no pude hacerme... entonces lleva... esta postura... tiene bastante... como veis... tiene bastante penetrabilidad... eh... y funciona... funciona muy bien... incluso lleva en el... en el lateral... por si os encontráis con raíces y demás... lleva este tipo de... pequeña sierra... pero es una pala que funciona... vamos... eh... de maravilla... eh... funciona bastante... 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 eh... aceptablemente... eh... luego... eh... tiene... tiene la postura esta que me gusta tanto... lo que pasa es que la arena... y las roscas... no suelen ser muy... veis... suele ser... es un... 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 bastante... es bastante... bastante útil... si vais a pescar... y... 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 para... 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 escarbar... que queréis... eh... pues... lo típico... eh... los gusanos... para pescar... y demás... o... o queréis hacer... un agujero para sacar agua por condensación... y demás... es un buen elemento... el problema es... el... 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 la fiabilidad que tiene... por... por el tema de... de... de que si la base... le vas a echar mano... y no la... y no la... y no la puedes utilizar... eh... luego es plegable... la llevas en un... ya lo habéis visto... se desmontan... la... 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 el... el mango... por un lado... eh... se desmonta... el... 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 la pala por otro... se cierra... eh... y luego lleva una pequeña fundita... a mí se me ha roto el... el... la trabilla del cinturón... pero bueno... que por cuatro euros y medio tampoco podemos pedir mucho... y... va recogidita aquí dentro... pero... el tema es... que no la protege de... de... de la humedad... se le suele quedar... la arena y demás... hay que limpiarla cuando llegas a casa... darle un poquito de aceite... y aún así... y aún así... es un poquito... un poquito... eh... no sé... yo no me fío mucho de... de ella... eh... y funciona muy bien... eh... pero el... el uso que le des... eh... tenéis que tener cuidado con el tema de oxidación... bien... luego tenemos... esta de aquí... esta pala de jardín... me gustó mucho... por el tema de... 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 de la arena... más que nada... porque al no tener... al no tener... este sistema como veis... veis... aquí... además tiene mucha capacidad... veis... cada... cada palada es... un... un montón de tierra... un kilo de arena... que levantáis de golpe... tiene... luego tiene este sistema que a mí me gusta mucho... eh... quería comentarlo... que le abréis con una... con la Leatherman... y... y le podéis... con un tornillito... si lleváis... si no con... con el... con el... con el escariador del... de la Victor... le podéis meter aquí un... un pasador... perforando el... con un palo que le metáis... y tenéis una pala larga... pero corta se maneja ya muy bien... eh... esta os la recomiendo para la nieve... es una pala excepcional para la nieve... y para... para las dunas... es... la... idónea... eh... esto para hacer agujeros en las dunas... para buscar agua... porque sabéis que... lo digo por si os pasa alguna vez... en las dunas... eh... a... 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 a una altura un poquito más... más... más alta que el nivel del mar... como es... eh... nuestro caso... si veis... estamos un pelín por encima del nivel del mar... eh... pues... como os decía... como os decía... el... 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 el tema de... 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 de los aviones, eh... como se nota que estamos aquí al lado de... el tema del agua es... escarbar... y suele... suele... suele encontrarse... agua dulce... eh... y luego como hay mucha vegetación... también podemos hacer... mediante... mediante... condensación... pues podemos hacer bastante... bastante... bastante agua... eh... con un plástico... bueno... todos sabemos como... como funciona el tema... eh... ¿veis? esta es una... una buena pala... eh... un precio excepcional... aquí lo tenéis... no sé si se ve bien... 3,90... luego tenemos esta palita... que es la que digo que a mí me... 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 me encanta... eh... es un sistema B... lleva... es... es... de acero... está muy... muy bien... muy bien... muy bien hecha... funciona... estupendamente... en tierra... tiene una penetrabilidad... estupenda... yo la tengo un poquito afilada en las puntas... aunque se me ha afilado un poco... por el tema que os comentaba... y funciona... estupendamente bien... eh... el mango le podéis adaptar... el mango que queráis... la podéis llevar... incluso con un tornillito... aparte... aquí pegadito en la tapa... y le podéis poner un... el palo que vosotros... que vosotros... que vosotros veáis... funciona... funciona muy bien... eh... funciona muy bien... eh... esta siempre la llevo en el coche... esta sí que va en el coche siempre... no te tienes que preocupar de aceites... de nada... no es una pala... mmm... grande... como pueda ser... eh... esta... la zapapico esta... veis la diferencia de las dos palas... pero... para un trabajo de... de supervivencia... de camping... y demás... va muy bien... eh... bueno... un euro... noventa y cinco... una cosa así... y luego tenemos... la famosa zapapico... de... de... que utilizan muchos ejércitos... incluso en... 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 los cuerpos de operaciones especiales rusos... los he visto hacer entrenamientos de... para utilizarlo como un arma... lo utilizan como... como si fuera un hacha... eh... hacen... ya un... un... un arma... y... eh... tiene varias posturas... eh... según... según... según he visto... hay gente que la... la... la utiliza como... 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 como azada... a ver... hombre... un segundo... la volvemos a apretar... la utiliza como azada... esto es lo bueno que tiene... es que la rosca... va en la parte... en la parte... en la parte central... porque tira de este... de este... de este... de este cabo... y de este a la vez... al... al girar... los... 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 los aprieta los dos a la vez... y entonces tiene este sistema... eh... que para excavar es... muy 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 bueno... eh... es... es... bastante... 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 agradable de... 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 de manejar... saca mucha tierra... y... es un... un... un elemento... a tener en cuenta si os movéis... eh... con... con... con coches todoterreno y demás... aunque... aunque... aunque si vais con todoterreno... pues me imagino que llevaréis palas de verdad... de... de... de las fijas... porque los mecanismos... los mecanismos de las palas... pues tienen... tienen... tienen el problema de que las pligan... pero tienen el problema de que... de que se rompen... eh... se rompen de vez en cuando... eh... y... y... y si se rompen en casa... bien... pero si se te rompen en un sitio... donde te hace falta... pues... se te... se te queda cada... cara de... o tienes que llevar dos palas... como hago yo... por si acaso... eh... luego... está el sistema así... de pala tradicional... que también funciona... pues bueno... imagínate... es para lo que está... pensada este tipo de pala... perdonad que no... cabe bien... pero que estoy aquí con el trípodo de delante y demás... y es complicadísimo... ¿veis? y luego... hay gente... y lo he visto hacer alguna vez... esto luego... hay que darle con agua... agua dulce... para... para quitarle la arena y demás... porque es súper... corrosiva la arena... no sé por qué... hay gente que lo utiliza incluso... con forma de Z... yo no le veo la utilidad... pero lo he llegado... lo he llegado... lo he llegado a ver... eh... es el uso... así... de esta forma... no sé... no sé... no se me ocurre... pero... y luego... pues nada... lo que... lo que estáis viendo... luego... eh... soltáis del todo... y la pala... la pala se repliega sobre sí misma... la sirven... con una... con una... una funda de... una funda de... de cordura... eh... espera... voy a tapar el agujero... y así nos sirve para apoyarnos... eh... y así no se cae nadie... cuando pase por aquí... y luego me dicen... ah... y haces agujeros... y luego uno los tapa... ¿se va a caer alguien? pues no... tapadito... y así nos sirve para... para que lo veis... eh... este ya os comentado... eh... si veis... con este de cordura... lleva... atrás... para meterla en el cinturón... o donde... queráis... es fijo... podrían haberle puesto un velcro... para poder sacarla y meterla... y aquí sí le han puesto un velcro... para cerrarla... que lo deberían de haber puesto... a mi manera de ver... un poco más abajo... porque se queda... eh... esta holgura aquí que no... pero bueno... bien... metedlo dentro... y la protege de... un poquito de la humedad... y de los arañazos... y demás... ¿veis? ¿veis? que se queda una holgura aquí... que no... no entiendo... ¿veis? pues aquí dentro... pues sería muchísimo más... más compacta... pero bueno... es una... una... una buena... una buena pala... esta sí la recomiendo... esta bueno... si os movéis en... en ambientes donde hay nieve y demás... eh... es útil... y... esta otra también... también la recomiendo... la de... la pequeñita esta de los chinos... eh... yo aquí la he visto en infinidad de tiendas... y ya os digo... es una maravilla... y si la afiláis un poquito... sirve incluso para... para hacer pequeños cortes y demás... va muy bien... eh... esta... y la que... bueno... ya lo dejo a vuestro criterio... ya habéis visto lo que hay... es una buena pala... es quizá un poco pequeña... es la más pequeña de todas... aquí donde la veis... eh... está muy bien de precio... no ocupa espacio... pero si vivís en una zona húmeda... y con salitre... como pueda ser la costa... pues tenéis que estar siempre... siempre... siempre pendientes de ella... porque el día que os haga falta... grito un poco porque es que están pasando aviones... eh... os decía que... que tenéis que estar siempre... siempre pendientes de ella... si queréis que algún día... usarla... y... 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 y que os funcione... eh... a mí ya os digo... me dio mucha rabia... porque... quería haberla utilizado... y... 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 y no pude... no pude ni siquiera abrirla... eh... y nada... eh... amigos... lo que os decía... eh... monográfico de palas... aquí las tenéis... eh... eh... yo sé que... algunos de vosotros lleváis palas de estas pequeñitas... es muy parecida a esta... de estas que hay de jardinería... también va muy bien... eh... alguna... alguna tengo... pero bueno... he pensado que quizá esta... haga el papel de la... de la... como le podéis quitar el... con el tornillo... si lleváis el tornillito... es un... incluso al ser un poco más abierta... pues hace el agujero un poco más grande... pero la pala de... de esta que hay de jardinería... para bulbos y demás... también... también sería... una cosa... una cosa... interesante... la pala de los niños... si la lleváis... si os habéis apurado... algún apurosa... es una chorrada... pero bueno... pala es... eh... la de los chinos... si... si os gusta y demás... no está mal... porque no está mal... el pico es muy útil... para escarbar y demás... para romper... incluso alguna... rayita... o alguna cosa que necesitéis hacer... también está bien... pero con la... con la precaución de tenerla siempre... en... en... estado revista... ¿por qué? pues porque se os ida... se os ida... se ve que... se ve que es un acero muy... 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 chunguito... eh... tener en cuenta que para venderla a cuatro pavos... pues... eh... hay que echarle aceite... y limpiarla mucho... cuando... yo ahora cuando llegue... pues me tocará... echarle un poquito de agua... y un poquito de aceite... y luego está esta última... eh... la... 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 zapapico... que es la última que tengo... eh... que... no la he usado mucho... pero... pero... he oído hablar muy bien de ella... el otro día la vi en... en el... en el... en el Leroy... y... y... de hecho hice... hice un vídeo de palas... y como no la tenía... he vuelto a repetirlo... para... para incluirla en... en el... porque... porque funciona muy bien... funciona muy bien... el otro día hicimos una excavación... para hacernos un té... con un... con un... con un... a ver si no lo hicimos aquí... lo conoceremos todos... este tipo de... de hornillo... entonces lo metemos... eh... solamente se hace fuego... en caso... de emergencia... eh... en caso de hipotermia... que necesite beber una bebida caliente... y demás... eh... en... en... en zonas donde no haya ningún peligro... en este caso... en las dunas... aquí... eh... pues... arder... no puedo hacer... absolutamente nada... hicimos un agujero en la arena... pusimos el... 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 horriñito este... y con cuatro palitos... y una vela... pudimos calentar un... un poquito de agua... y a la persona que se mareó y demás... pues... le vino estupendamente bien... yo llevo siempre un horriñito... no llevo ni siquiera el combustible... pero llevo un horriñito... dos palos... lo que sea... y quieras que no... este mismo... un horriñito... aísla... aísla el fuego un poquito más... de lo que puedan aislarlo... luego... si además pones piedras... pues mejor... y si además... y si además... y si además no lo haces... pues muchísimo mejor... ¿vale? entonces... es que quiero dejar muy claro... que... que... que no debemos hacer fuego en el monte... es peligrosísimo... ¿eh? yo siempre que... lo siento... yo siempre que os hable de... de hornillos... de mecheros... de fuego... quiero dejar claro... que... que lo primero y fundamental... es que no podemos llevar... no podemos llevar... o sea... no podemos llevar... sí... podemos llevar... podemos llevar... mechero y demás... y demás... los que sois fumadores... pero... pero... fuego no podemos hacer... no podemos hacer en el monte... ¿eh? este es... estos hornillos van muy bien... no pesan... no ocupan sitio... los es bi... ¿eh? y... y... y al otro día ya os digo... nos sacó de un apuro... un compañero se mareó bastante... no sé qué pudo ser... pero... no hacía frío ni nada... pero le dimos una bebida caliente... con mucha azúcar y demás... y... y... se repuso enseguida... se repuso enseguida... ¿eh? a lo mejor si le hubiese bordado una Coca-Cola... también... también se hubiese... repuesto... enseguida... pero optamos por... calentar un poquito de agua... en un vaso que llevamos... estos de... de aluminio... y... y... y darse... ¿eh? bueno... ya está... no os... no os caliente mal la cabeza... nos vemos en un próximo vídeo... lo que os digo siempre... que os quiero mucho... y que... que... que seáis buenos... no hagáis fuego... no hagáis fuego... si queréis llevar... por si acaso... tal... yo no le digo que no... jamás... ¿eh? cuantas más cosas llevéis... como os digo siempre... muchísimo mejor... y nada... ya nos vemos en un... próximo vídeo... venga... ¡hasta luego compañero!